Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Toque de queda en Estados Unidos. El dolor y la ira sacuden más de 50 ciudades de Estados Unidos tras la muerte del hombre estadounidense bajo custodia policial. Estas protestas de los manifestantes se han extendido por más de 20 estados de toda la Unión y las noches de caos e inestabilidad social se van sucediendo y ya son aproximadamente unas 4 o 5 noches, con disturbios, saqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. A pesar de que la policía usa gases lacrimógenos y balas de goma, es difícil contener a las multitudes, diríamos que sacudidas por la ira y que quieren utilizar la violencia en su protesta, de una forma, por supuesto, absolutamente inapropiada. Al menos 14 estados decidieron activar su Guardia Nacional. El gobernador de Minnesota activó también todas las tropas de la Guardia Nacional por primera vez en más de un siglo. No cabe duda de que son necesarios los estados de emergencia o el toque de queda y por eso se han puesto en vigor en al menos 25 ciudades y entre ellas en Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Columbus, Denver, Filadelfia, Miami, Minneapolis, Louisville y Seattle. Además, varios periodistas han sido arrestados mientras informaban sobre las protestas y algunos recibieron incluso impactos de proyectiles de goma. Por segundo día consecutivo, los manifestantes también lograron atravesar las cercas que protegían los accesos de las calles que llevan a la Casa Blanca en Washington y se enfrentaron a los agentes del servicio secreto. Lo que da una idea de la magnitud de estos movimientos violentos por causa de la brutalidad policial que causó la muerte de ese afroamericano que salió en todos los medios y que fue realmente lo que conmovió a toda la sociedad estadounidense y también por supuesto al mundo. Yo creo que las medidas que habría que tomar ante esta situación de violencia inusitada en Estados Unidos es que primero habría que tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos debería seleccionar mejor a los policías. Eso sería una primera cuestión fundamental. Además, también el uso de la fuerza policial en Norteamérica tiene que ser parecido al de España o al de otros países occidentales, con un uso proporcionado de la fuerza y sin extralimitarse, sin extralimitaciones, podríamos decir, por parte de los policías en el uso de la fuerza, ya que los derechos de las personas deben ser respetados. Claro, a todo esto no ayuda el que haya libertad para portar armas en muchos estados de Estados Unidos, en que haya decenas de millones de armas en posesión de los ciudadanos, de los particulares, cosa que no existe en ningún otro país del mundo en esa medida, ni por supuesto en Europa, ni en España. Y eso también, claro, contribuye a que haya un clima de violencia realmente desproporcionado en muchas situaciones en Estados Unidos. Pero a esto se une también el desajuste social causado por los más de 100.000 muertos del coronavirus y también por las personas que han quedado en el paro, que son aproximadamente 40 millones de ciudadanos de una población de 330 millones, han quedado sin trabajo y esto aumenta también la inestabilidad social, aumenta también los conflictos sociales, etc. El país sigue en alerta, a pesar de que más de la mitad de los estados han iniciado su reapertura para reactivar la economía y esto crea pues una gran incertidumbre, crea también un cierto caos a nivel económico y a nivel social, a mi juicio, en mi opinión. Y claro, si consideramos también que el territorio norteamericano tiene ya 1.765.000 contagiados o casos de COVID-19 confirmados y 103.000 y pico muertes, pues esto ya da una idea de los problemas que está afrontando la economía estadounidense y la sociedad de Estados Unidos y la población norteamericana, que merece todo mi respeto, por supuesto, aunque tengan 406.000 recuperados del coronavirus. Y luego las magnitudes de los datos son tremendas en los distintos estados, por ejemplo, en Nueva York hay 159.000 casos y 11.000 y pico muertes, en California 107.000 casos y 4.091 muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Nueva York, además, se ha convertido en el centro de la crisis por el coronavirus, superando en cifras incluso a países de Europa como Francia, Italia y España. ¿Qué haría falta en Estados Unidos? Pues fundamentalmente, a mi juicio, muchísima más organización por parte de las autoridades de los distintos estados y también por parte del gobierno central de Washington. Por otra parte, muchísimo más control, incluso disponiendo de las fuerzas militares en las ciudades, por supuesto con respeto a los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, garantizar de la mejor forma posible la seguridad de los ciudadanos. Para que no se vean escenas como las de dueños de establecimientos comerciales apaleados y que algunos llegaron a un estado crítico por sus heridas causadas por los manifestantes que estaban saqueando comercios, centros comerciales, etcétera. Esperemos que las fuerzas militares de Estados Unidos controlen la situación social, siempre dirigidas por el gobierno norteamericano, para evitar apaleamientos, saqueos, muertes, heridos y violencia en las calles. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, como siempre, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta siempre.